Hacemos un concurso, ¿qué más transparente que eso? Un concurso donde todo mundo entra, hace sus ofertas. Viene una empresa alemana que se llama Decra, que ha revisado la pequeña y módica suma de 188 millones de carros en el mundo entero, que tiene casi 100 años de existencia, una reputación impecable que baja el costo a la mitad y que no cobra la segunda revisión. Entonces pasamos de un charco sucio a algo muy transparente. La transparencia siempre hace falta. Y eso fue lo que pasó con criterio.